El Hadaio ofrece alojamientos independientes en Mar de las Pampas, a 600 metros del mar. El establecimiento dispone de jardín con zona de barbacoa, aparcamiento cubierto y conexión wifi gratuita. Los bungalows de lava cuentan con cocina totalmente equipada, baño totalmente equipado, zona de comedor, televisión de pantalla plana y calefacción. Además, tienen vistas al jardín. El establecimiento ofrece consigna de equipaje, mostrador de información turística y servicio diario de camarera de pisos. El orje se encuentra a tres calles del centro de la localidad y a 5 kilómetros de Villa Gesell. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.